Música 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 Mсти Lleguen las hechas en un poco de pote que tiene aquí hermano. Miren lo que está haciendo, le voy a echar a la policía. Usted no sabe que usted le puede asustar a una persona, vea lo que está haciendo. Un poco de botella se lo hacía. Oiga primo, le voy a echar a la policía. Y miren la chaza donde está para que la gente se ponga a comprar en la calle. Veo la hija. Ah. Esta botella ni siquiera la lava. Oiga compadre, oiga compadre. Pero no, pero no. Yo la vengo a mil pesos, yo la vengo a mil pesos. Ah. La vende a tres mil, le saca diez casas esas. Ah no, está bien.